Las escuelas infantiles comenzaron su actividad el pasado día 1 y la semana ha ido transcurriendo con normalidad. Lo han hecho tomando medidas excepcionales según la normativa establecida por la Junta de Andalucía. Todas las instrucciones que nos mandan son de la Junta, entonces las instrucciones son comunes para todas las escuelas, sea más grande, más pequeña, da igual. Entonces, dentro de esas instrucciones nos dicen las cosas que nosotros, tanto medidas obligatorias como medidas recomendadas. Nosotros hemos intentado que incluso las recomendadas también llevarlas a cabo en el centro, en los centros, en este caso estamos en la Escuela Infantil del Mar, pero bueno, en los cinco que tenemos municipales, para que los papás estén lo más tranquilos posible. Hacen especial hincapié en la desinfección y limpieza al entrar a los centros y también al entrar en clase. Traer desayuno, lo desinfectamos con alcohol de este en spray seco, no traen mochilas porque así no tenemos que estar sacando de nada, los pañales los tengo aquí, yo cada día saco por la mañana antes de llegar, ¿vale? Y ya esto se queda aquí y ahora cuando lo tengamos que coger solo sacamos desayuno de allí y ella pasa y se va a lavar las manos, ¿verdad, Chloe? Y ya listos para jugar, hasta el siguiente lavado de manos. Los pequeños ya no compartirán el patio con los alumnos de otras aulas ni traerán juguetes de casa y es que se hace especial hincapié en evitar elementos del exterior y respetar los grupos de convivencia. Hay una entrada y una salida distinta. Después, los carros ya están prohibidos meterlos dentro de la guardería. Se hacen lo que la Junta nos insiste mucho en que hagamos grupos de convivencia. Grupo de convivencia quiere decir que antes se podían mezclar los niños de un año con la clase de un año de al lado, ahora no. Ahora van a estar solitos ellos en su clase, con sus seños, y los patios también van a ser para esas clases. ¿Qué más te digo? El comedor, por ejemplo, es algo recomendado. Tenemos un comedor muy bonito, muy lindo aquí, pero este año tienen que comer dentro de las clases como recomendación, pero nosotros preferimos hacerlo. Sin embargo, esto no impide que los niños no puedan jugar en el patio. Lo siguen haciendo, pero siempre en compañía de su profesora y los compañeros de clase. Como tenemos los grupos de convivencia, si ha habido otro grupo antes, viene la limpiadora, que como nos han puesto un servicio extra de por la mañana, pues entonces viene, limpia lo que son los juguetes, los desinfecta, y ya puede salir el siguiente grupo. Y cuando volvemos sí que nos lavamos más intensamente las manos, y bueno, esa es la rutina, un poco el cambio, ¿no? Este año la demanda en las escuelas infantiles ha bajado en general. Sin embargo, hay padres que han optado por incorporar a sus hijos desde el primer día, confiando en que las medidas tomadas sean suficientes como para no tener la sensación de preocupación al dejarlos en el centro. Esta madre ya conoce la guardería. Es el tercer año que deja aquí a su hija. Ella no lo ha notado el cambio, de hecho aquí es una guardería que a nosotros nos gustaba mucho porque puedes pasar a las clases a tener relación con los niños y interactuar con ellos y saber quiénes son los niños que comparten el día con tu hijo en el final. Y este año lo han hecho distinto, han intentado que no pasemos a las clases, que dejemos a los niños en la puerta, o sea, han tomado un poco medidas para que no interactuemos con ellos y haya menos contacto. Al fin y al cabo yo supongo que nos arriesgamos a traerlos o a que se contagien, pero al final tenemos que continuar con la vida, es así. Que dentro de sus posibilidades los profesores están haciendo lo que pueden y confiamos en ellos, por eso los traemos, claro. De este modo ha ido transcurriendo la semana en las escuelas infantiles públicas de Estepona que este curso cuentan con un servicio extraordinario de limpieza. Durante toda la jornada una persona permanece en el centro y se encarga de estas labores que incluyen la limpieza y desinfección de juguetes y todo tipo de material que es utilizado por estos pequeños de hasta tres años de edad.